Música Música Emilia No es así Me estoy contento de que es lo que puede ser No es así Que es lo que puede ser De Coffee Hay que ir al transito para poder ir a señalar son toditos estos los autos? son toditos los autos tenemos 4 autos locacionados en el choque yo quiero que me arreglen mi auto para seguir trabajando tengo deuda, tengo 4 hijos cuánto tiempo recién lo tiene el auto? un año recién lo tenía el auto si al compresamos del banco no es creerse que el banco y crédito directamente pero usted que iba a hacer? no pues tienes que seguir el sitio pero como iba a seguir ese minibus? pero como iba a seguir ese minibus? pero el que el impacto está ahí hubieras demostrado si ha frenado más ha frenado pues ni siquiera estábamos cogiendo en el sector de la autopista carril de bajada se habría solicitado un hecho colisión múltiple con heridos tenemos como protagonistas a 6 vehículos que han protagonizado esta colisión múltiple y al mismo tiempo tenemos 11 heridos con lesiones personales los mismos habían sido trasladados a la clínica san salvador de la ciudad del alto yo quiero que me arreglen mi auto para vivir trabajando no tengo deuda tengo 4 hijos cuánto tiempo recién lo tiene el auto? un año recién lo tenía el auto mi auto es una disperación que se puede tener que ver es una disperación como un sector de la ciudad no hay una disperación no hay una disperación que se tiene que ver es una disperación que se ve Gracias. Gracias.